Vaya vídeos calientes, pero calientes, calientes tenemos esta semana ¿Qué pasa gente? Como estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale Sí, aquí en Clash Royale, en el juego, pero no para hablar del juego, o sí, sino hoy vamos a hablar de las ofertas Ya lo sé chicos, ya lo sé, de vez en cuando chicos toca hablar un poquito de las ofertas Dos cosas, bueno, varias cosas tengo que decir La primera, no me gusta nada, da una visión muy negativa del juego Que hayan quitado que la primera recompensa sea gratuita Porque en todos los juegos de Supercell está siendo gratuita la primera y luego de pago Y aquí lo han hecho al revés, han puesto la primera de pago y luego natuito Y antes no era así, esto da una visión negativa del juego Así que por mi parte diría, por favor, quítenlo Luego tenemos estas ofertas de aquí, 6.99, 3.49, 17.99, tienda de comodines de élite Tenemos también por aquí esto, mira, lo vamos a comprar ¿Me gustaría gastarme 250 gemas? No, la verdad, sinceramente no me gustaría Así que, por lo tanto, no lo voy a hacer, porque no me gustaría Pero, la verdad que sí que me gustaría que pusierais el código WIZA Porque cada semana hay que actualizarlo, a mí me ayuda un montón y es maravilloso En el siguiente vídeo, ya para aclararos un poquito de hype Vamos a hablar del futuro de Clash Royale Porque es muy loco lo que se viene Pero bien, esto nos lleva al vídeo de hoy Y es que, sorpresa, sorpresa Pass Royale Discount Question Tengo un descuento del 46% ahora mismo Y no quiero la evolución, pero me gustaría saber Si se guarda para la siguiente temporada Y aquí viene el gran boom, que muchos de vosotros sabíais Y muchos otros no Las ofertas de Clash Royale no son iguales para todo el mundo Y esto es muy interesante, pero muy interesante Y está muy relacionado con el juego del que os quiero hablar Y no es broma, es importante, vedlo Muchos sabéis, hace no mucho me abrí un canal nuevo WIZAQ RPG en el que estamos subiendo Rise of Legends La verdad que el canal va de locos Y estoy muy contento por si queréis echarle un vistazo Así que chicos, un día más Gracias a Rise of Legends por patrocinar este vídeo Como siempre, es todo un placer para mí Porque la verdad que es un juego que me ha encantado Para mí la sorpresa del año Vais a tener un QR aquí a lo largo de toda esta mención En el que podéis escalaros el juego Evidentemente, si lo estáis viendo desde el móvil No os podéis escalar a vosotros mismos Si eso pasa, tenéis un enlace en la descripción Esto es muy bueno porque tenéis recompensas gratuitas Entre ellas, un campeón llamado Feng A nivel 15, un campeón llamado Tiarell Pero no solo eso Sino que para toda la gente nueva que se descargue Rise of Legends Va a poder utilizar el código Monkey King Esto os da un personaje legendario Completamente exclusivo Llamado Sun Wukong Un personaje que yo ni siquiera tengo en mi cuenta principal Para que veáis que funciona Lo que he hecho yo es directamente utilizar mi enlace Hacerme una cuenta nueva Poner el código Monkey King Y reclamar a este campeón Porque lo que he querido hacer es crearme Una cantera nueva de mi clan Ya que mi clan está lleno Para que muchos de vosotros podáis entrar Podamos hacer limpieza Los mejores suban Los peores bajen Y así sucesivamente Es una cuenta que vamos a jugar De manera completamente free to play Para el que quiera saber cómo empezar He subido un vídeo En mi canal secundario Del que os comenté antes Precisamente reclamando a este nuevo campeón Explicándoos cómo empezar una cuenta de cero Muy rápidamente De manera muy sencilla Y consiguiendo llegar a nivel 13 Para poder crear un clan En tan solo 30 minutos O sea, una locura De hecho, ahora mismo estoy farmeando precisamente Con esa cuenta Donde podéis ver al nuevo personaje Sunggu Kong Que he conseguido una cuenta Completamente nueva Y gratuita Así que Gracias una vez más a Rise of the Legends Por patrocinar este vídeo Podéis descargarlo con el enlace en la descripción O con el QR Y continuamos con el vídeo Y diréis Vale, Wiza ¿Qué tiene que ver Lo que me acabas de contar De Rise of the Legends Con esto? Pues básicamente Rise of the Legends Es un gran ejemplo De juego gacha Es un juego en el que tú puedes comprar cosas Y conseguir cosas Conseguir personajes, etcétera Comprando cosas De manera aleatoria Y diréis Vale, ¿Y qué tiene que ver Con Clash Royale? Pues básicamente En ese juego Y en la mayoría de juegos La verdad Y es que la gente Que compra Recibe mejores ofertas Porque es un usuario Que suele comprar Entonces como sueles comprar Te van dando mejores ofertas Para conseguir cosas Y sin embargo Es curioso Porque Clash Royale Hace exactamente lo contrario Bien, esta persona Tiene un descuento Del 46% Esto se debe A que como bien dice Supercell Algunas de las ofertas Que encontrarás en la tienda En el juego Están pensadas para ti Según tus acciones En el juego Si no quieres recibir Estas ofertas personalizadas Puedes desactivarlas Dentro del juego Esta opción es específica Del juego Así que puedes elegir Una distinta en cada cuenta Ten en cuenta Que hacer esto Puede que las ofertas Que recibes Te resulten menos atractivas Pero puedes seguir Recibiendo descuento Y después de activarla O desactivarla Puede que el cambio Tarde un breve tiempo En aplicarse Bien Esta discusión Ya vino hace tiempo Por ejemplo En esta oferta Diferentes costes Para la misma oferta Tenemos una evolución Del gigante noble Con 4000 comodines 6 gigantes nobles Por 8.49 Y aquí tenemos La misma oferta 6 gigantes nobles Y 4000 comodines Por 9.99 Para mi ¿Las ofertas Deberían valer Lo mismo Para todo el mundo? Si Pero entiendo Lo de que hagas descuentos Si eres un usuario Que compra mucho Porque es como Una recompensa Por comprar Vale pues mira Te hacemos descuentos Porque ya que pagas Por lo menos Como en cualquier sitio Que si compras más Te hacen un descuento Pues esto es un poco parecido Para el que vea vídeos De gente comprando tenis Si te llevas más Tienes un descuento Como hace Jorge Andrés Pues esto es lo mismo Pero bien Vamos ahora con un poco La chicha He pedido a mis usuarios A mis seguidores de Twitter Porque así Bueno Seguirme en Twitter Para estas cosas Que me pasen Los precios Que tienen ellos Fijaros Este por ejemplo Tiene un descuento especial 11,99 Un 20% menos Por el pase de batalla Tengo muchos Vale pero voy a intentar Compararlo en euros Porque por ejemplo Este tiene 12,70 Pero está en dólares Entonces más o menos Por la conversión Podría ser Pero vaya por Dios Este usuario Tiene 6,99 Oscar Raboso Menos 53% En este caso Es descuento Por la primera compra Es decir Nunca ha comprado El pase de batalla Entonces se lo ponen A 6,99 Sin embargo El usuario anterior Tiene un descuento De un 20% Porque lo ha comprado Alguna vez Pero hace tiempo que no lo compra Sin embargo Yo que lo compro siempre Me cuesta 12,99 Entendéis lo que os digo Es en plan como Tú eres un usuario Que nunca lo compra Te lo voy a poner muy barato A ver si lo compras Pero nunca lo has comprado Yo lo he comprado Todos los días Durante mucho tiempo Y no tengo ningún descuento Porque saben que lo voy a comprar Pero quizás si hicieran Mejores ofertas Más gente compraría cosas Y esto va muy relacionado Con la monetización De Clash Royale Pero muy importante Chicos Este domingo Va a haber un evento De Clash Royale Que vamos a hacer en directo Y es que si yo juego 2 vs 2 Con vosotros Con suscriptores Con cada suscriptor Que juegue en el directo Voy a poder regalaros Un look y drop épico Y el emote de montapuerco Pensando que estáis viendo Ahora mismo O sea muy chulo Porque es un evento De jugar con vosotros Y os doy recompensa Así que el domingo Estar todos atentos al canal Sobre las 6 de la tarde 7 de la tarde Era española Más o menos Haremos directo Jugando con vosotros 2 vs 2 Para que os podáis llevar La recompensa Y es que tenemos Nuevos datos de facturación De octubre Brawl Stars Ha facturado 56 millones Récord histórico Madre mía Clash of Clans 27 millones Clash Royale 17 millones Ojito con esto Ha subido Su revenue En octubre Esto es muy bueno Y Squad Busters Ha bajado a 6 millones Esto es normal Tener en cuenta Que esto va Según el contenido Que hay Que puedes pagar En el juego En Clash Royale Está metiendo ofertas Más interesantes El pase de batalla Es mejor Ha subido Lo que compra la gente Sin embargo Squad Busters Ahora mismo Si lo piensas En el juego No hay nada así Que puedas comprar bueno Entonces ha bajado No quiere decir por ello Que juegue menos gente Quiere decir que la monetización Del juego es peor Brawl Stars Por ejemplo Lo juega mucha gente Pero tiene un sistema De monetización muy bueno Con las skins Con el tema de los start drops Ahora que han sacado Ángeles y demonios Etcétera, etcétera Clash of Clans Lo mismo Ahora mismo es un martillo manía Con lo cual puedes gastar Un montón de cosas Para avanzar más rápido En tu cuenta Tiene sentido que la gente Se lo gaste Y Clash Royale Con lo que han sacado También tiene sentido Han sacado dos evoluciones Han sacado un pase de batalla Que está chulo Entiendo la subida Esto es bueno para Clash Royale Ahora bien En mi opinión Lo de diferentes costes de ofertas Según quien seas No tiene sentido Y os lo he dicho Esto se puede ver en el juego Las ofertas tienen que ver Con tu cuenta Con la cantidad de veces Que compras Con el nivel de tus cartas Con el nivel de tu torre Y con muchas más cosas Si tienes evoluciones No las tienes Creo que he perdido mi racha Porque ayer estuve en el médico Y no jugué ¿Verdad? ¿La he perdido? Sí, la he perdido Con lo feliz que era con mi racha El tema Si vosotros vais a los ajustes De vuestra cuenta Y le dais a la opción De más ajustes Aquí tenéis Como podéis ver Ofertas personalizadas Si esta opción está activada Recibirás ofertas más adecuadas Para ti en la tienda Puedes darle a no O puedes darle a sí Y esto tarda unos días En tener efecto Y también podéis eliminar la cuenta Esto casi que no Esto si lo piensas En verdad es muy loco O sea, para mí es injusto ¿Vale? Es injusto que La gente tenga diferentes ofertas Pero lo podría entender Como una manera Por ejemplo Lo de que la gente Tenga un descuento El 50% Si nunca ha comprado El pase de batalla Por la primera compra Me parece correcto Aunque yo no lo tuviera en su día El pase de batalla era más barato Vale, me parece correcto Nadie me obliga a comprar El pase de batalla Lo entiendo Ahora bien Que tú recibas O que alguien reciba Un incentivo Por no comprar Y que la gente Que sí que compra cosas Le salgan más caras Porque sabe que va a recaudar Me parece una política Errónea De hecho Debe ser errónea Porque Rise of Legends El juego que os he comentado antes Que os lo recomiendo 100% Porque está guapísimo Y no hace falta que compréis nada O sea, es verdad Que se avanza más rápido Como todos los juegos comprando Pero es un juego En el que se avanza muy bien Sí que es verdad Que Premia mucho A la gente que compra Porque es como Es un juego Que factura Pero No sois conscientes O sea Hablamos de otros números O sea Clash Royale Brawl Stars Ni se acerca ¿Vale? Para que lo entendáis Entonces claro En ese juego Lo hacen como Inteligentemente ¿No? Estás premiando al usuario Que paga Que es como Que es lo que tiene lógica ¿No? En plan Pues si este usuario me compra Pues lo lógico será que Tengo un incentivo por hacerlo Por cierto Vaya mazo Me lleva de 2.6 Con cañón con ruedas Este hombre Que le hace un puntero A mi mazo de locos Pero da igual Porque como estamos aquí Para hablar un poquito De todo en la vida Da un poco igual Que tenga un punter mío ¿No? ¿Se la intentó ganar? Es complicado ¿No ganar esta partida? Lleva tronco Bola de fuego O sea Los cerdos no van a llegar Nunca No sé quién está ciclando Pero es que su mazo Cicla más rápido que el mío Casi te diría No lo sé Habrá que verlo De momento no me preocupo mucho Entonces Yo creo que está mal pensado La oferta del 50% Por primera compra Me parece bien Y luego que te salgan ofertas Pero a mí Y a vosotros Quiero decir Si compras algo en el juego Que te premien por ello No que te castiguen Es como Ah, tú compras Pues a ti más barato Más caro ¿Sabes? Qué poco sentido tiene eso Bueno, poco no Directamente no tiene ninguno No sé si hacía falta aquí el paquete Pero bueno Si matamos a la mosquetera Me conformo Y aquí Vamos a meter esto aquí Rápido Vale Uh, se ha quedado viva, eh Vamos a meter a la cabra Para que eso no pegue Es que si no No pegues Bueno Ha pegado Pero da igual Vamos a tirar los esqueletos En la derecha Va a tirarme el tronco No voy a llegar a ninguna parte Pero la vida es dura Reina arquera Supongo Buena suerte Evidentemente Estoy fatal en la partida Lógicamente Habrá que empezar a ciclar Para antes de ayer No pasa nada Paquete real No tenemos prisa Esperamos a que caiga Ahora el cañón Bien Buen paquete real Buen cañón En realidad Bastante goz todo Esqueletos Esto por aquí Terremoto para el cañón Me quiere gustar Bien Mete bola de fuego No está mal Estamos empezando a hacer cositas El rival no para de reírse De nosotros Pero si conseguimos Ticlar bien Lo el mazo Le podemos hacer daño A mi panita Vamos a tirar un predic De tronco de guardias ¿Qué os parece? Uy Vaya Lo voy a poner Vaya Y unos cerditos Por aquí ¿No? Buena suerte Buena suerte Amigo Vaya ¿Qué ha pasado? Amigo Cuéntame Vaya Ya no ríe ¿No? Ya no ríe tanto A ver A ver ¿Qué pasa si hago aquí un ciclo De esos guapardos? Acaba de gastar el tronco O sea El cañón ¿Eh? Uy Ese tronco O sea Perdón Ese tronquito mío Es bueno El suyo no está mal Vaya ¿Qué pasó mi rey? Se te está complicando un poco La partida ¿Eh? Ten cuidado ¿Vale? Metemos la habilidad Uy Qué bonita Qué bonita Qué buen paquete Qué buen paquete Un golpe Uy Como me gusta esto Ah Vas con miedo Perro No pasa nada Podemos meter esto aquí Los esqueletos Porque yo lo valgo Se duplican Se triplican El espíritu hielo es muy bueno Pliki 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 No tiene bola de fuego Y aún por encima Le remontamos la partida A este hombre Que se reía de nosotros Vamos a ponerle un Mi me 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 No 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 En realidad mi mazo es mejor Porque cicla rápido Y con terremotos y tal Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Ahora nos pone en plan Rollo buena suerte Pero nos está dando caña Y le hemos dado pal pelo Qué bien sienta esta partida Para despedir el vídeo De hecho es que me voy a jugar otra Me he venido arriba No sé Estoy contento Ha sido una buena partida Ha sido como en plan Me he puesto serio No me he enfadado Con lo de las ofertas Pero sí que es algo Que creo que es interesante Comentarlo con vosotros Porque es como Uh Cuidado Las cosas están cambiando O sea Es una partida Que ya la ves Y dices Oh mama Oh yeah Oh nice ¿Sabes? Entonces bien Me gusta Estoy contento la verdad No me disgusta el tema Bola de fuego Siempre que es poco cerdos Ya sabéis que los rivales Tienen bola de fuego Supongo que tendrá tronco también Bola de fuego Tronco de toda la vida De hecho lo ha gastado ya No sé No estaba prestando atención En la partida Estaba contando cosas Golem de elixir No sé si tirar la habilidad o no Creo que la voy a tirar Voy a meter un tronquito aquí Para pegarle más rápido A los bichos estos Matar duendes Que la lanzafogos No me mata la reina arquera Importante Y aquí meter Algo tal que así Para distraer un poquito Ahí estamos Voy bien de elixir Vamos a ver si tiene bola de fuego Porque yo creo que no Y el cañonero no es buena carta Contra Contra cerdos Vale Defiende bien Defiende bien Defiende bastante God Tier En verdad De hecho Voy a poner el cañón aquí Y los esqueletos aquí Es que el problema Es ese murcieraquillo Me parece una tontería Pero ese murcieraquillo Me está molestando mucho Vamos a meter paquete real Porque es bueno Para matar todo eso Muy bueno Ahí estamos Y metemos presión Reina arquera al puente A ver si le forzo bola de fuego Habilidad Bien Bien de habilidad Bien de habilidad Matamos lanzafuegos también Perfecto Buen daño Y tanquea al recluta De low cost De low cost Y metemos terremoto Para hacer un poquito más de daño Además el cañonero No tiene mucha vida Con lo cual bastante bien Aquí meto el cañón Vamos a meterle la cabra La cabra entra en escena Pliki pliki Aquí se ha calentado muchísimo Innecesario En los esqueletos Bueno Ahora ya no son necesarios Pero con la cabra Da un poco igual todo Paquete real nivel gottier Y vamos a meter los cerdos Tiene bola de fuego flechas Eh mi rey Vamos a meter terremoto Por si acaso Nah Perfecto Mete bola de fuego Yo meto cerdos terremoto Gasto mucho más elixir Pero claro Como le está gastando bastante Con su golem de elixir Me está dando elixir a mi Pues me da un poco igual Uh buen espíritu eh Va a pegar un golpe solo Nah 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 Estamos muy dentro Metemos esto Esto por aquí Habilidad de la reina arquera Es buenísimo el cañón Pero buenísimo Ahí los esqueletos Son buenos también A ver Aquí puedo tener un problema Eso pega bastante Uh el paquete Ya está No hace falta que tire nada Metemos aquí La habilidad de la reina arquera Perfecto Uh eso pega Un golpecito solo Vale Puede que me tire torre No estoy tan bien en verdad Muy pesado El golem de elixir Muy pesado Se la tiene que jugar A tirar bola de fuego eh Tenemos que intentar Que tire bola de fuego Tenemos que intentar Que tire bola de fuego Ahí está Teníamos que intentar Que tirase bola de fuego Porque si no Yo no iba a conseguir llegar Ni de broma Bien Hemos conseguido meter Esqueletos evolucionados Hemos metido reina arquera Le metemos habilidad Hemos pegado torre Ya está Le hemos jugado bien Le hemos obligado Hemos forzado A que gaste bola de fuego Contra nosotros Al forzar a gastar bola de fuego Contra nosotros Ha pasado lo que tenía que pasar Que hemos ganado Pero que tío pesado eh A goles de elixir Bola de fuego Y flechas Me la quería ganar el perro Así que chicos Por favor Decidme en los comentarios Que opináis de todo esto Vale Que pensáis Cual es vuestra opinión No se Todo un poquito así De la vida Para que yo sepa también Cual es vuestra opinión Porque yo os doy la mía Pero las opiniones de la gente Son subjetivas Cada uno tiene la suya Y no tienen por qué ser iguales Simplemente os comparto la mía Decidme que opináis Y como siempre Quiero saludos con Poloro Nos vemos en el siguiente chicos Un besito con el Cocoro Chao chao